Sexy, sexy, that's all I do If you need a bad bitch, let me call up, yo Come soon and I'm little mini services out I see some good girls, I'ma turn them out Okay, bottle, slip, bottle, gazo I'm a bad bitch, no muzzle, eh? Bottle, slip, bottle, gazo I'm a bad bitch, no muzzle, let's go Music makes it Buenos días señores, ya tu programa Punto de Salud TV acaba de llegar a tus hogares a tu hogar, mejor dicho como siempre, tú sabes que somos los que te están ayudando a cambiar esa forma de ver tu vida llevándote un mundo de salud, de cuidado de entrenamiento, porque te lo ponemos cada día en tus manos para que veas que fácil y sencillo y quieres ver que tan fácil y sencillo es entra en nuestra página puntodesalud.com.do ves el programa en tiempo real, estás en la calle los tapones, no tienes cuentos ya se te pasó, pero quieres ver el programa del día, al mediodía ya el programa está en nuestra página, pero también los videos de entrenamiento, los videos de la chef, y todo eso que te está ayudando a adentrarte en esta vida de cuidado lo encuentras por ahí hoy tenemos como siempre receta de la chef aparte de eso, también tenemos lo que son los sabías que, hoy tenemos entrenamiento hardcore con nuestros amigos de workout y como si fuera poco la asesoría virtual a ti que quieres ir viendo con cual cuerpo tú te adaptas o si quieres que te demos tu asesoría por aquí, recuerda mandar tu foto a info.desalud.com.do con los datos que te vamos a pedir por eso no te muevas que seguimos con más de Punto de Salud TV señores, como siempre tengo que recordarte lo que es el alcoholado glacial, ese alcoholado el del pingüino que ya lo ves y hasta te sonríe porque cuando te afeitas y te lo untas te queda la cara como la de un bebé si te vas de fin de semana te untas un poco y te olvidas de los mosquitos porque es repelente pero se te olvidó y te picaron date una untadita y verás como te seca y evita que se te infecte pero tienes dolor de cabeza el estrés te agobia úntate un poquito en lo que es la sien y verás como ese dolor se te va también si tienes fiebre tu niño tiene fiebre alcoholado glacial mira cuántos múltiples usos tienes en una sola botella puedes adquirirlo en cualquier farmacia supermercado tienda por departamento o en las tiendas de Punto de Salud el edificio Isaía I son los apartamentos con lujo de torre que te van a ayudar a mejorar tu estilo de vida porque tienen una excelente distribución espaciado interior y una ubicación en el sector de Fernández única recuerda que para más información solo debes llamar al 809-334-6606 Sport Action es el lugar donde encontrarás todo lo que necesitas a la hora de entrenar desde el calzado indicado según la disciplina que vas a practicar recuerda que esta te va a evitar muchas lesiones también te recordamos la ropa y los accesorios según la disciplina deportiva para más información solo tienes que llamar al 809-563-1573 o visitar la plaza 360 la Federico Gerardino o la plaza San Juan en Bávaro bueno amigo mío ya estamos de vuelta y hay una una partecita del día que ya tú estás esperando y es esa sección de educando el paladar que te estamos llevando día tras día con platos que no solamente son nutritivos saludables y aparte de esto te van a ayudar según la meta que tenemos cada quien recuerda que en muchas ocasiones tú no ves los resultados en el gimnasio y es que quizás no estás llevando la alimentación correcta para perder peso para aumento de peso y esta sección te irá orientando de cómo elaborarlo vamos a ver qué nos tiene hoy en el NutriChef en el área de Educando el Paladar Hola buenos días yo soy Wayne Educando tu Paladar en Punto de Salud como siempre queriendo te dar las mejores alternativas para tu alimentación porque sé que tú cuidas mucho de tu cuerpo porque estás ahí temprano en sintonía como debe de ser entonces nosotros tenemos para ti y para toda tu familia también y para todos tus amigos compártelo con todo el mundo unas recetas riquísimas con una carnita de pavo acuérdense que los escalopines de pavo también es una carne muy saludable la carne de pavo siempre y cuando no tenga su piel que ahí es donde mantiene toda su grasa pues es una carnita magra y hoy vamos a hacer estas tirillas de los escalopines que ya las tenemos previamente sazonadas como pueden ver con hojitas de laurel y con un poquito de jugo de naranja y ajo entonces ahora vamos a saltearle en una sartén con ajo y cebolla le he agregado un poquito de aceite de oliva para que pueda saltarse bien con estos vegetales que te nombré y acuérdate también que la carne de pavo es un poquito seca y queremos que quede bien jugosita por eso es que siempre este tipo de carne como les digo yo la sazono previamente y la dejo marinando con el ajo el laurel y el jugo de naranja entonces hoy vamos a acompañar estas tirillas de escalopines de pavo con un purecito de auyama que también rico en fibra rica en vitamina inclusive tiene hasta vitamina C vitamina A beta caroteno que es muy importante para la piel y para la sucosa en este momento que ya la carnita de pavo está lista vamos entonces a agregar nuestros ají de cubanelas y cebolla para que se sigan salteando acuérdense además de todo el valor nutricional de la carne de pavo que tiene muy poca grasa ayuda a disminuir el colesterol malo también contiene mucho zinc y mucho magnesio y ya estamos listos con nuestra carnita de pavo que hemos salteado con ají y con cebolla que ricura señores que ricura aquí la tenemos teníamos nuestro purecito de oyama previamente listo entonces simplemente ahora lo estamos todo colocando aquí y esta ha sido nuestra propuesta del día de hoy para ustedes especialmente que están cuidando su peso que quieren mantenerlo o quieren bajarlo aquí tenemos una riquísima propuesta de una carnita de pavo salteada con ají de cubanelas y cebolla y acompañada de un purecito de oyama señores muy buen provecho yo soy WEN educando al paladar en punto de fe bueno señores otra opción de cómo alimentarte para ti que estás buscando y que siempre dices no encuentro qué comer hoy ahí te dimos otra receta para que sigas cambiando esa forma de tu alimentarte ahora otra sección que también gusta mucho es la sección hardcore donde hacemos esa rutina del día ese entrenamiento de pesas para que tú que estás buscando incrementar tu masa muscular hacer ejercicios que se enfoquen a lo que es la hipertrofia del músculo el desarrollo de esa masa muscular vamos a ver hoy otra rutina pero una rutina enfocada a espalda con nuestros amigos de workout es decir siempre tenemos esas opciones para ti y vamos a ver qué tenemos en el día de hoy hoy vamos a hacer una rutinita de espalda por eso yo antes del entrenamiento la voy a tomar a mi no ha sido hidrolizado que la dosis son seis más tres gel de carne y tiene pastillas para tener un mejor transporte de los nutrientes durante el entrenamiento pero aparte de eso no ha sido necesario vamos a ver bienvenidos a a buscar yo soy José Marínez ahora empezamos con el primer ejercicio de calentamiento para pasar a hacer una rutina hipertrofia hoy vamos a tratar de liberar el máximo de ácido largo de la rutina que vamos a hacer de continuación es la forma más fácil de tener un mayor desarrollo muscular siempre cuando logres liberar el máximo de cada entrenamiento para tener desarrollo muscular ha sido la rica cuando ya se entiende que el mundo empieza a congestionar a ser mujer y ya se nos va a enterrar de la muerte que más se nos va a hacer hacer un golpe y el otro de esos son de la espada esa es la forma más fácil de tener mayor hipertrofia de la muerte 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 el entrenamiento consigue en no pararse en entrar más rápido de una máquina o estamos trabajando con un mínimo de repetición máximo 12 repeticiones es la forma más fácil de tener un espectrofia por debajo de ahí está pasando tu tiempo debe tratar de ir de un ejercicio a otro con el mínimo de descanso para tener mayor resultado el cuarto ejercicio es el culo el cuarto ejercicio para terminar el bloque del ejercicio es un otro de otro el mismo de otro aquí aquí es muy importante que el ejercicio toda la presión al dorsal lo importante después de hacer el bloque del ejercicio debe descansar un mínimo de un minuto y medio a dos minutos con el primer circuito puede descansar un minuto segundo circuito aumentamos un poquito el descanso porque tú vayas recibiendo más fatiga y te vas cansando más o sea tu cuerpo va llegando más temperatura entonces empieza ya a perder un poquito más de energía por eso va extendiendo un poquito el caso vamos a hacerlo de dos formas vamos a hacerlo de una forma pro y de una forma circuita de esa forma estamos buscando lo mismo que empezamos a hacer ahorita el máximo de estimulación o sea buscamos la cantidad de repetición tiene que ser un mínimo de 10 repetición a un máximo de 12 para hacer una buena instancia la próxima es un ferrer vamos a hacerlo con un cuarto de esa forma seguimos buscando lo mismo que no vamos a jugar ahorita el máximo de infiltración estimular lo máximo tratar de que el ejercicio sea de la forma más difícil muy importante para una persona es una rutina ya avanzada para una persona hacer este tipo de rutina tiene que tener una buena suplementación porque de lo contrario va con la sangre bueno señores ya estamos de vuelta y no puedo dejar de recordarte lo que es el segundo simposio de juventud acumulada este se va a llevar a cabo el sábado 18 de mayo del 2013 de 8.30 a 2 pm en el salón sinfonía edificio mercado financiero en sánchez la julia es un evento coordinado con el interés de compartir prevenir y agradecer a la vida la oportunidad de vivir para todo aquel que busca crecer con el paso de los años si cuidas tu salud y ejercitas tu mente vivirás con calidad con la participación de profesionales de alto nivel como la doctora rosy pereira la doctora silvia montes jorge doctora laura gonzález la doctora laura ratet la chef huen y la licenciada aileen curi te recordamos que el precio de preventa no debes perdértelo hasta el 3 de mayo son 800 pesos regalados si quieres más información solo llama al 809-476-9090 extensión 208-200 ya seguimos con lo que es señores la certificación a la verdad que miras ya yo creo que hoy era el último día para pagar recuerda el cupo es limitado solo son grupos de 20 personas y ya tú como entrenador decidiste mejorar tus ingresos y como es la mejor forma incrementando tus conocimientos así poder demostrarlo y como no lo vas a demostrar conociendo ya la anatomía del cuerpo la biomecánica como se mueve cada uno la fisiología del ejercicio nutrición control de peso actitud física y salud evaluación de lo que son condiciones preexistentes conceptos del entrenamiento prescripción y programación del ejercicio y clientes con características especiales tanto un entrenador que quiera mejorar su capacidad recordando que vas a terminar certificado en los Estados Unidos y esta certificación es avalada por seis de los principales organismos estadounidenses de mayor prestigio pudiendo tú con esta trabajar en cualquier lugar del mundo también como cliente ya quieres cada día mejorar y mejorar ver mejores resultados esto te dará las herramientas necesarias llama al 809476 9090 extensión 212 y 200 el punto verde del día de hoy nos dice debemos de usar bolsas reciclables al menos se usan 500 mil millones en todo el mundo no son biodegradables contaminan el océano y la cadena alimenticia bueno señores vamos a materia ahora venimos con una sección que normalmente a ti te está te ha resultado bien atractiva que es esa sección de la asesoría virtual porque con esta solo buscamos darte detalles que tú te vayas enfocando pero siempre te recordamos que si quieres que se te haga algo acorde a como estás realmente actual porque dos cuerpos se pueden ver igual pero puede tener más masa muscular una estructura ósea mayor y por ende te varía el peso el nivel de grasa dos personas que se ven igual por ende aquí solo te damos tips pero si quieres algo concreto recuerda que solo puedes visitar nuestra sucursal de los prados de forma gratuita que o llamar para cualquier información al 809-476-9090 extensión 207 ahí te hacemos tu evaluación gratuita tu nivel de grasa gratuito aparte de eso te asesoramos con la correcta suplementación de forma gratuita y te mandamos a hacer tu analítica para ver que todo esté bien quien te da tanto y miren señores de verdad vamos a preocuparnos por nuestra salud vamos a ver quienes tenemos en el día de hoy vamos a iniciar con Ana Lady Acevedo Ana Lady Acevedo nos dice que ella pesa 120 libras me gustaría bajar el abdomen ya que como ven lo tengo un poco pronunciado aumentar mis caderas ya que no tengo y tonificar muslos pompas necesito necesito asesoramiento ya que no tengo tiempo de ir al gimnasio ya por lo que viene siendo el caso de Ana Lady sí que te puedo recomendar a ti en el caso tuyo algo fundamental tú estás hablando de tonificar para tonificar tienes que buscar hacer cualquier tipo de entrenamiento recuérdate que la palabra tonificar viene relacionada a lo que es entrenamiento con pesas con resistencias que son los que te van a ayudar a que tu cuerpo se vaya moldeando que te quiero decir con eso número uno busca una forma de entrenar en tu hogar busca videos de que ya tú lo puedes realizar de tu hogar como Insanity hay muchas opciones el mismo CrossFit que tú puedes bajar tu rutina de internet y hacerlo y ya pronto te vamos a cargar los movimientos para que veas cómo se hace en nuestra página pero también por otro lado tú estás hablando de la cadera y el abdomen recuérdate que quizás tu cadera no se pueda ver ahora más pronunciada por el hecho del abdomen recuérdate que el abdomen se hace es con alimentación ahora mismo debes estar comiendo más de lo que tu cuerpo necesita y por ende lo estás almacenando lo que yo te recomiendo en una primera fase trata de hacer tus cinco comidas es decir tus tres comidas con merienda y aparte de eso apóyate en lo que vienen siendo muchos vegetales porque los vegetales que coma al mediodía una pechuguita con vegetales de cena y jueguen las meriendas con opciones como nueces aceitunas que te van a ayudar y tu fuente proteica a que puedas seguir bajando el peso pero incrementando tu masa muscular ya vamos a ir recuérdate en tu caso Ana que puedes pasar por allá por Punto de Salud y te hacemos tu evaluación ya más concreta porque hay múltiples factores que te pueden ayudar a la acumulación de grasa vamos a entrar con César Guzmán Erasme César nos indica que él tiene 188 libras ¿qué te quiero decir? aparte me dice la piel del abdomen y las piernas me quedó muy flácida quiero tonificar endurecer aumentar mis brazos en fin desarrollar mi cuerpo ¿qué me recomiendan? César por lo que dice la piel del abdomen y la pierna me quedó flácida significa que bajo de peso ¿qué te queremos decir César? ahora es el momento de tu empezar a entrenar lo podías hacer en el mismo proceso que tu estabas bajando ¿qué te quiero decir? el punto viene siendo tonificar endurecer aumentar son palabras que vienen atadas y más con lo que viene siendo pesas recuerda que la pesa es que te va a ayudar a crear ese castigo en el músculo donde tú vas a tener que enviar los nutrientes puedes ver normalmente lo que es nuestras rutinas hardcore que ahora mismo están en cambio extremo todavía hasta que ya lo pasemos a esa sección irla viendo e ir implementando estos entrenamientos en tu gimnasio aparte de eso César pásate también por allá por puntos de salud que te vamos a hacer tu evaluación pero recuerda en tu caso debes tener una buena fuente proteica que es la base esencial del desarrollo del músculo tus aminoácidos tus multivitaminas y en el caso tuyo que bajaste de peso puede ser que tenga algún desbalance en la grasa vamos a fortalecer darte un poquito de grasas esenciales que son todas las cositas relacionadas a salud eso es lo básico ya vamos a ver que nos dice Robert García Robert nos dice que mide 5'11 pesa 250 libras y él desea tener un cambio extremo Robert nos indica por este lado no tengo muchos detalles de él pero en el caso de él él quiere hacerse su cambio extremo Robert vemos por la forma del pectoral que al parecer puede que tenga el nivel de estrógeno un poco elevado porque le quiero decir date cuenta que está un poco puntiagudo que muchas ocasiones cuando el nivel de estrógeno está un poco alto esto puede ser por múltiples razones número uno si es muy propenso a beber en algunos casos el nivel de estrés hay múltiples factores o que anteriormente hizo un proceso y no se regularizó por ende Robert en tu caso si ya tú sabes que tenemos que trabajar la alimentación y el entrenamiento pero me gustaría principalmente mandarte a hacer tu analítica para ver ese punto principalmente lo que es el nivel de estrógeno para ver si está regular y garantizar que esas variables que estamos viendo ahora mismo no son variables directamente por el estrógeno elevado bueno señores ya vimos estos son los tres casos que iba a manejar en el día de hoy a ti que nos miras no te queremos dejar de recordar quieres tener un cambio sin importar la meta que quieres es decir eres una persona en juventud acumulada y quieres salud eres un niño que estás en crecimiento y quieres crecer de la forma correcta eres un atleta practicas alguna disciplina quieres desarrollar masa muscular fortalecer zonas acorde a tu disciplina deportiva o eres una persona que busca bajar tu peso pero a la vez tonificar aumentar de peso pero a la vez desarrollar masa muscular nosotros te damos todas las soluciones pasa por puntos de salud que nosotros te vamos a evaluar de forma gratuita aparte de eso te medimos tu nivel de grasa te mandamos a hacer tu analítica y te vamos a recomendar esa suplementación para que no gastes de más porque muchas ocasiones si tú no sabes en realidad qué es lo que te afecta vas a invertir sin saber qué es lo que te va a funcionar vamos a ver cómo está nuestro cuerpo que eso nos lo dice de adentro la analítica y ya con los otros resultados sabemos el nivel de grasa dependiendo la zona de acumulación podemos tener una idea de qué puede ser que lo produzca es decir pásate por puntos de salud que ahí te vamos a dar la recomendación recuerda que solo debes llamar 809-476-9090 extensión 207 es la de tu cambio extremo vamos a ver el sabías que del día de hoy que esos detallitos te siguen ayudando a cambiar tu forma de pensar en el culturismo de la vida escuela el factor más importante que se tomaba era alimentarse correctamente en aquel entonces prácticamente la implementación o la incorporación de suplementos nutricional era nudo aquel entonces solamente se entrenaba duro hoy en día definitivamente los suplementos aportan una ventaja nutricional en la cual refuerzan pero nunca nunca los suplementos van a replantar una alimentación correcta bueno señores ya que nos toca la suplementación del día de hoy te hablaré de dos componentes para esas personas que hablan hombre o mujer en lo que es incrementar su masa muscular la creatina que en muchas ocasiones se confunde que se retiene en el riñón que aparte de eso porque la confunden con la creatinina que es un desecho de nuestro cuerpo por el alto entrenamiento número dos también la confunde dicen que retiene líquido pero retiene líquido a nivel celular no a nivel de la dermis que es el que no hace ver pofi gordito sino que te hace ver medio te hace ver con más volumen con más masa muscular recordándote siempre que es un producto esencial para esos que buscan incrementar su masa muscular ahora vamos con lo que viene siendo la hard mass la hard mass es una proteína para lo que es el incremento de su masa corporal recuerda que este es un producto que tiene como carbohidrato un carbohidrato desarrollado por ingeniería genética llamado wasi mains que te va a ayudar a aumentar esos que buscan subir de peso sin ganar casi nada de grasa por eso es tu mejor opción tiene creatina y glutamina incorporada también para esto solo llama al 809-476-9090 o accede a nuestra página punto de salud punto com punto de o slash tienda y vas a poder recibir tus productos en tu hogar al mejor precio del mercado como siempre te recuerdo ya viste hoy múltiples opciones de lo que te ofrecemos te recordamos que nuestra página puedes ver todo esto apoyarte con el material que te damos recuerda nuestras redes sociales facebook que es punto de salud twitter que es punto de salud 2g y nuestra página web punto de salud punto com punto de o la que debes consultarla cada rato y vendrán siempre muchas sorpresas te lo garantizo y aparte de eso te recordamos dinos como quieres verte y te diremos como hacerlo hasta el entonces nos vemos entonces nos vemos